¿Cómo aceptar pagos por Internet? En este video aprenderás el proceso para recibir pagos por Internet y las herramientas necesarias para implementarlas en tu negocio lo antes posible. Aceptar pagos por Internet para tu negocio te traerá muchas ventajas ya que hoy en día el comportamiento del consumidor es buscar y adquirir servicios y productos desde la comodidad de su dispositivo conectado a Internet. Una predicción de Forrester Research, compañía de investigación de mercado, estima que los compradores gastarán 370 mil millones de dólares en transacciones por Internet en el 2017 comparado con 262 mil millones en el 2013. La forma tradicional de aceptar pagos es que tu cliente te da el pago y tú lo depositas en tu banco. Cuando se trata de aceptar pagos por medio de Internet a personas que, sin importar la distancia, utilizan sus dispositivos para pagar por tu producto o servicio, funciona un poco diferente. En este caso, debes agregar un componente extra, el procesador del pago. Este servicio es el que asegura la seguridad y privacidad tanto tuya como la de tu cliente y es la encargada de servir como intermediario entre tu negocio y el banco. Algunos procesadores también actúan como bancos en línea ya que guardan tu dinero, aunque sea de forma temporal, mientras los transfieres a tu banco. El proceso es muy sencillo. Tu cliente llega a tu sitio web y hace clic en el botón de compra de tu producto o servicio. El procesador de pagos verifica que el método de pago sea seguro, válido y que el cliente tenga los fondos suficientes para esa transacción. También cuenta con la seguridad necesaria para que la información del cliente viaje por Internet de manera segura, protegiendo a tu cliente y la reputación de tu negocio. Cuando la transacción se complete de manera satisfactoria, este procesador de pagos se encarga de avisarte de este evento por medio de una notificación a tu correo electrónico y en algunos casos directamente a tu dispositivo móvil por medio de su aplicación. También le notifica al cliente por medio de un recibo de pago que llega por correo electrónico. Todo este proceso se hace en cuestión de segundos, ya que el procesador de pago lo ha configurado previamente. Cuando te aseguras de haber recibido el dinero transfiriéndolo a tu banco físico o comprobando en el panel de administración del procesador, el siguiente paso es entregar el producto o servicios y hacer un cliente feliz más. Como te das cuenta, el procesador es el encargado de hacer el cobro por Internet. Actúa como tu banco en Internet. Se encarga de toda la tecnología necesaria para proporcionar seguridad a ti y a tu cliente y además te da herramientas como notificaciones y recibos de pago, el panel de administración donde puedes ver la lista de clientes y los pagos, facturas online, los códigos para crear botones en tu sitio web y mucho más. Por estos servicios, el procesador cobra una tarifa y una comisión por transacción. Por ejemplo, PayPal, que es uno de los procesadores de pagos online más usados, cobra normalmente el 2.9% de transacción más 30 centavos de dólar. Quiere decir que por una compra de 100 dólares, tú recibes 96.8 dólares. En mi opinión, es una tarifa pequeña para todos los servicios y beneficios que proporciona. ¿Cómo aceptar pagos con PayPal? PayPal es el primer procesador de pagos que utilice y sigo utilizando y lo recomiendo por la facilidad que tiene para implementarse dentro del negocio. Lo primero que debemos hacer es abrir una cuenta con PayPal. Es gratis y lo puedes hacer en unos cuantos minutos. El servicio también lo presta en español para tu comodidad. Selecciona la opción cuentas de negocios o cuenta business. Lo primero que te va a pedir es tu correo electrónico o el de tu negocio. A continuación, te pide la información de tu negocio y la información del titular de la cuenta. Recuerda que es un proceso similar a abrir una cuenta de banco, así que quieren asegurarse que tu negocio es un negocio real que no va a cometer fraude. Cuando completes el proceso de apertura de la cuenta, después debes terminar algunos pasos de la configuración como confirmar el correo electrónico, confirmar la conexión con tu cuenta del banco del negocio, pues a donde se va a transferir el dinero, indicar cómo quieren que te identifiquen tus clientes, las preferencias de comunicación y algunas otras cosas más. Ya que tengas tu cuenta de PayPal, puedes utilizar las diferentes herramientas para solicitar y aceptar pagos. Una de estas herramientas son los botones de PayPal. Desde allí, puedes crear el botón de compra de tu producto o servicio, generando un código para que lo copies y lo pegues en tu sitio web. Recuerda que en los videos anteriores aprendimos cómo crear tu página web en pocos minutos, y en el otro video aprendimos cómo diseñar la nueva página web para aumentar ventas. En la página web de tu producto y desde la opción de edición con códigos, pegas el código que copiaste desde PayPal, y después, bajo la opción visual y vista previa, puedes ver cómo aparece el botón que empieza a funcionar de inmediato. Cuando tu cliente le da clic al botón, lo dirige a una página donde le pregunta si quiere pagar con su cuenta de PayPal o con su tarjeta de débito o crédito, permitiendo completar la transacción, escribiendo su información personal de envío y de pago. Otra opción es copiar el enlace desde la opción email, para utilizarlo dentro de nuestro sitio web como un enlace regular de texto o de imagen. Si usas el constructor Divi, que recomiendo en el video anterior, tendrás más opciones de configurar el diseño, utilizando las diferentes opciones, haciéndolo más atractivo y funcional para el usuario. También puedes utilizar los plugins para hacer la configuración de los botones de manera más fácil sin necesidad de copiar y pegar códigos. Puedes revisar en la sección de plugins de tu sitio web, buscar por un plugin que se adapte a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, WordPress Easy PayPal Payment, el cual te permite agregar botones de pago o donaciones. Cómo aceptar pagos con Stripe Otro procesador de pago es Stripe. Este es mi favorito y el que más utilizo. Stripe tiene clientes importantes como Facebook, Twitter, Pinterest, entre otros. Al igual que PayPal, cobra una comisión del 2.9% más 30 centavos por transacción, pero sin cobros extras de pagos recurrentes y protección avanzada contra fraude. Una vez abres tu cuenta con Stripe, puedes empezar a aceptar pagos en línea, pero, a diferencia de PayPal, no te proporcionan códigos de botones específicos. Vas a necesitar un plugin que te ayude a crear los botones. Por ejemplo, WP Simple Pay Like for Stripe. Con la versión gratis puedes crear botones básicos. Desde la sección de configuración del plugin, te van a pedir las claves o keys que te proporciona Stripe desde la sección API. Esta información es la que permite la comunicación entre Stripe con tu sitio web. Después, con unos códigos más sencillos, configuras el botón poniendo la información necesaria. Guarda los cambios y el botón aparecerá en la página de tu sitio web y funcionará aceptando pagos para tu negocio. Este plugin también tiene una versión pagada, con la cual puedes crear campos personalizados, crear códigos de descuentos, suscripciones y más. Por solo $29, puedes obtener una licencia para tu sitio web. Además de PayPal y Stripe, hay más procesadores de pagos que funcionan de manera similar. Voy a dejar una lista de ellos en la sección de material de soporte del mini curso gratis, cómo crear tu página web para vender más. Si no lo has hecho, puedes suscribirte en mi sitio web. También vas a poder aprender cómo diseñar tu sitio web para vender, cómo instalar el carrito de compras o tienda online, cómo mejorar la seguridad, errores a evitar y mucho más. Como aprendiste hoy, es fácil, económico y seguro el implementar un sistema de cobro dentro de tu sitio web. Recuerda que tus clientes ya están en internet buscando por tus servicios y productos y es nuestra tarea el facilitarles que nos compren a nosotros y no a la competencia. En mi entrenamiento Clientes por 10, enseño las técnicas y estrategias para conseguir clientes con la ayuda del internet y los procesos para aumentar ventas y ganancias. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube para que no te pierdas de más información relacionada a marketing digital. Gracias y nos vemos en el próximo video.